Hola que tal chicos, yo soy Yufito Segovia, espero que todos tengan un buen día y que se encuentren bien. El día de hoy en este video vamos a hablar sobre los árboles infinitos en Axie Infinity, que hace referencia a la crianza o reproducción de los Axies de manera infinita, pero de una forma ordenada, está bien teniendo en cuenta ciertos detalles para hacerlo de manera correcta, como el tipo de Axie, la pureza de los Axies, si son vírgenes o no son vírgenes, cuántos Axies podemos reproducir, cuánto nos cuesta o cuál es el total del costo, bueno teniendo así una mejor opción para poder criar nuestros Axies y para obtener rentabilidad. Tanto si quieres ser en este caso un manager, o si hacer tu propia escuela y dar becas, o también si quieres vender los Axies y obtener ganancias de manera mucho más rápida. Bien, vamos a ver todos los detalles en este video, antes de empezar no olvides siempre suscribirte al canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique de todos los nuevos videos que vayamos subiendo, ya tenemos una lista de reproducción de videos sobre el juego Axie Infinity, estoy seguro que te va a servir, te recomiendo que los cheques, y en este caso empezamos con el video. Bien, tenemos dos árboles infinitos para explicar en este video, esta de aquí que empieza con cuatro Axies iniciales, y esta de aquí que empieza con tres Axies iniciales. Antes de empezar con la explicación de cada uno de ellos, te voy a explicar esto de aquí que es importante que lo tengas en cuenta. Los Axies no se pueden reproducir con sus padres, tampoco con sus hermanos o hermanastros, si se pueden reproducir con sus abuelos, con sus tíos y con sus primos, y bueno, con cualquier otro Axie extraño que no tenga ningún tipo de relación, en este caso de familia. Bueno, sabiendo esto, ya te puedo explicar algunos de los árboles infinitos que vamos a aplicar. Vamos a ver los detalles, en este caso, bueno, que he anotado, y ya si me olvido algún detalle te toca averiguarlo a ti. Primero, definir para qué deseas aplicar el árbol infinito. Viendo la información, ya tú vas a ver si lo quieres para dar becas, para dar becas de manera mucho más rápida, apareando, y bueno, las crías darlo en becas, seguir apareando, y las crías darlo en becas, y así sucesivamente. O si lo quieres para vender, ¿no? Reproduces, bueno, vendes los que ya se reproducieron, y dejas los que, en este caso las crías que son completamente vírgenes, los vuelves a aparear, los vendes, y así sucesivamente. Y bien, te voy a explicar el D3, primero, el D3 Axis iniciales. Tendrías que tener 3 Axis, en principio, para que apliques esto de aquí, bueno, si vas a aplicar el D4, tendrías que tener 4 Axis, ¿no? ¿Está bien? La recomendación es que ambos, o todos los Axis, tengan 0 ORI, o sea, que sean completamente vírgenes, que no tengan crías, que no tengan ningún tipo de hijos, ¿está bien? Para que nos salga mucho más barato la reproducción, en este caso en costo. Tanto en SLP, tanto en AX, bueno, al final lo que representan los dólares que tú vas a invertir, ¿no? Y también, estos Axis deben tener un alto porcentaje de pureza, para ser un árbol infinito o completamente puro. Y bueno, puedas vender esas crías, o bueno, inclusive los mismos Axis que ya reproduciste, los puedes vender más caros, ¿no? Los puros son mucho más caros. El 95% va arriba, preferiblemente. Y bien, para que en este caso tus hijos o tus crías salgan también con buen porcentaje de pureza. Y bueno, una recomendación también final sería que todos los Axis sean de un solo tipo. O sea, que vas a ser un árbol infinito, puede ser un árbol infinito de acuáticos, de bestias, de aves, de plantas, o de los otros tipos de Axis. En este ejemplo podemos ver plantas, y bueno, vamos a explicar ya, una vez que tengas estos detalles, cómo funcionan. Una vez que compraste tus Axis de un solo tipo, supongamos plantas, todos con cero Brip, y bueno, mayor porcentaje de pureza, pues lo que tendrías que hacer es simplemente formar una pareja y empezar a parear, ¿no? Vamos a verlo de esta forma. Y podemos formar esta pareja de aquí o esta de aquí. En el gráfico han formado esta de aquí, ¿no? Y sacarle dos crías. Como ambos son vírgenes, bueno, la reproducción me va a salir barata, ¿no? Bueno, entre comillas barata porque ya subió bastante el precio del SLP y, bueno, mucho más el precio del Axis, ¿no? Que son dos criptomonedas necesarias para la reproducción de los Axis en el juego Axis Infinity. Entonces emparejamos uno y le vamos a sacar dos crías. Como puedes ver aquí, ¿sí? Dos crías. La primera cría nos va a costar 300 SLP más 4 Axis. Y la segunda cría, bueno, cualquiera puede ser la segunda, cualquiera puede ser la primera. La segunda cría nos va a costar 600 SLP más 4 Axis. Teniendo un total de costo de 900 SLP más 4 Axis. Ya vamos a ver más adelante cuánto es eso en dólares. Si no sabes un poquito del tema de reproducción, te voy a dejar aquí esta tablita, también la tienes aquí, para que veas cuánto te cuesta, ¿no? Si tus Axis son vírgenes, ambos, van a pagar 150 SLP cada uno. Y, bueno, para sacar una cría siempre te va a costar 4 Axis, ¿sí? Entonces, lo tienes aquí, 150 SLP cada uno. Para la primera cría pagarían 300, ¿no? Y, bueno, una tasa fija de 4 Axis, ¿está bien? Y, bueno, el segundo, si ya tuvieran su primera cría, ambos tienen una cría, te costaría, bueno, 300 SLP cada uno. Cada uno de ellos pagaría 300 SLP. Serían 600 SLP, bueno, y lo que te cuesta hacer una cría que es 4 Axis. ¿Está bien? Para que lo tengas en cuenta, bueno. Y así puedes combinar, ¿no? Si es que uno tiene, o bueno, si es que uno es virgen y si es que uno tiene ya 5 crías, pues lo que vas a pagar es 150 SLP más 1950 SLP y lo que te cuesta hacer una cría que es 4 Axis. Y, bueno, ten en cuenta eso. De todas maneras te lo explico, si aún no sabes. Igual tenemos un video en el canal sobre cómo reproducir a tus Axis, explicando estos detalles de los costos y otras cosas más que debes de tener en cuenta. Bien, al momento ya de emparejarlo y sacar tus dos primeras crías, como ellos son hermanos, no se pueden reproducir, como ya te expliqué en el inicio. Entonces, tenemos este tercer Axis con el cual sí podemos emparejar, ¿no? Que en este caso no sea sus hermanos, no tenga ningún tipo de familiaridad, o puede ser su tío, ¿no? Pero ya, en este caso, supongamos que hemos comprado tres Axis completamente que no tienen relación, ¿sí? Emparejaríamos uno de ellos con este de aquí. En el gráfico está este con este de aquí, ¿sí? Y, bueno, a estos dos que ya están emparejados también se les saca dos crías. El mismo costo. Y, bueno, continuamos, ¿no? Lo siguiente sería, como estos son hermanos y no se pueden reproducir, pues igual. Vamos aquí. Y con el que había sobrado, ¿no? Como es su tío, sí se puede reproducir con alguno de ellos, ¿no? Entonces, emparejamos, como está en el gráfico, y le sacamos dos crías, ¿no? A este y a este, dos crías igual. Y, bueno, ya te puedes dar cuenta que hay una asociación, ¿no? Que puedes continuar, ¿sí? Y como estos son hermanos no se pueden reproducir, se reproducen con el tío. Quedó sobrando. Y, bueno, se les saca también dos crías. Y así sucesivamente podrías seguir reproduciendo tus axis. Y los que nazcan, bueno, ya lo puedes emparejar en quizás axis de tres, si tienes por ahí otros axis. Y dar becas. Y, en este caso, que te vayan generando ese LP para que puedas reproducir. O también, lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Vender estos axis que ya se reproducieron. Bueno, continuar la reproducción con estos tres de aquí. E igualmente, cuando reproduzcas estos dos, bueno, vender estos dos axis que ya se reproducieron. Y continuar la reproducción con los que te quedan. Y así sucesivamente. Entonces, ya por ahí vas a ver, en este caso, las ganancias que puedes obtener, ¿no? Tu inversión inicial estaría en estos axis. Los tres axis. Y también, bueno, reproducir las crías. Pero vendiendo, ya podrías obtener capital para continuar reproduciendo. Bueno, ya irías sacando la diferencia de tu ganancia, ¿no? Si quieres ver cuánto cuesta, en este caso, sacar dos crías. Bueno, tienes esta herramienta que te la voy a dejar en la descripción del video o en los comentarios anclados para que puedas guiarte, ¿no? Ahí tiene el precio del axis actual. Aproximadamente, el precio del SLP. Y, bueno, el precio del Ethereum, que no tiene mucho que ver en la reproducción. Lo que vas a utilizar si es Axe y SLP. Entonces, si sacamos una cría de axis vírgenes. Bueno, ya tenemos este costo, ¿no? En total. Y, bueno, esto de aquí también. Si vamos a sacar la segunda cría. Que, en este caso, es lo que vamos a aplicar en este árbol de aquí. El total te costaría, como puedes ver, 900 SLP más 8 apps. Y, bueno, esto en USDT o en valor en dólares sería 586.73 dólares. Lo cual te costaría sacar esas dos crías. En este caso, cada par de crías te va a costar este monto, ¿sí? Ya te tocaría sacar a ti la cuenta de cuánto te va a costar al final. Cuánto te va a salir, ¿sí? En este de aquí, ¿no? Bien, empezamos ahora con el D4 Axis Iniciales. Que, para mí, es mucho más óptimo. Ya que este de aquí te va a tomar tiempo, inclusive, ¿no? Cuando tú reproduces los axis, estos van a ser huevos. Y luego de cinco días se van a volver adultos. Entonces, vas a esperar cinco días. Para que puedas reproducir luego este par. Igual, estos salen como huevos. Tienes que esperar cinco días. Y así sucesivamente, ¿no? También puedes medir el tiempo. Y cuánto puedes obtener en ese tiempo, ¿no? Cuántas crías o cuánto de ganancia puedes obtener en ese tiempo. Te explico ahora el D4. Que es uno que yo estoy aplicando. ¿Está bien? Que he aplicado, mejor dicho, este gráfico. Este hecho de los axis que yo compré al inicio. Que puedes ver, inclusive, en el video de cómo comprar tus axis. Paso a paso. Entonces, bien. En este caso empezaríamos con cuatro. Y esto sería mucho más rápido. Ya que podríamos formar dos parejas de axis para reproducir, ¿no? Y bueno, saldrían crías mucho más rápido. Sacamos más crías. Bueno, y el tiempo es mucho más reducido. Bien. Te explico entonces cómo funciona. Empezamos comprando cuatro axis. Completamente puro, cero, bril. De un solo tipo. Yo compré cuatro acuáticos. La mayoría del 95% para arriba. Y bueno, aquí puedes ver los axis que compré. Desde este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Con los cuales empecé mi árbol de acuáticos. Que por cierto, si vas a empezar también. Y no tienes mucho capital. Puedes empezar con un árbol de acuáticos. Y hacer equipos de tres. De puros acuáticos. Que te van a rendir. O te van a servir para que puedas hacer los 150 SLP. O tu becado pueda hacer los 150 SLP por día, ¿no? Inclusive un poco más. Si es que lo utiliza de manera correcta, ¿no? Y bueno, alguna recomendación. Que es que puedas tener un pez o dos peces. Tipo que tengan la cola de ánimo. ¿Sí? Con cola de ánimo para que puedan robar energía. Mejor dicho, para que puedan generar energía. Y bueno, te ayuden también al momento de las batallas. ¿No? En arena. Entonces, bien. Empezamos con cuatro axis. Como yo lo hice. Y bueno, vamos a reproducir en parejas. Igual que antes, ¿no? Formamos parejas. Sacamos dos crías. Igualmente en esta pareja dos crías. Y bueno. Luego podemos formar dos parejas más. Como estos son hermanos. No se pueden reproducir entre ellos. Y estos también son hermanos. No se pueden reproducir entre ellos. Pues podemos formar, como puedes ver aquí en X. Las parejas. O también este con este. Y este con este, ¿no? Bueno, en este caso está en X. Y esta pareja de aquí. La hemos puesto para aquí. Y esta pareja de aquí. La hemos puesto para aquí. Igualmente está el costo de sacar dos axis. Dos crías. Que sería 900 CLP más 8 axis. Igualmente por aquí. Y bueno. Ya formando este de aquí. También le sacamos dos crías. Y este de aquí. También le sacamos dos crías. Y bueno. Continuaría la reproducción, ¿no? Formamos parejas de nuevo. Y seguiría así sucesivamente hasta el infinito. Hasta donde puedas invertir. Hasta donde puedas ir reproduciendo. Puedes formar equipos de becados. O puedes vender los axis que ya reproduciste. Y continuar así reproduciendo. Tienes que ver. O tienes que estar al tanto también del marketplace. Cuánto está el axis más barato. Cuánto está el axis acorde. En este caso a puriza. Acorde a que sean cero brick. O a que tengan cierta cantidad de hijos. ¿Sí? En este caso no te lo voy a mencionar muy a detalle. Porque ya es una información que varía cada día. Y entonces lo que te digo hoy día. Mañana puede ser diferente. Entonces te recomiendo que tú lo cheques. Y estoy seguro que te va a servir. Ahora. Puedes ver aquí también que yo lo he anotado. Empecé con estos cuatro axis. Bueno. Los apareé. De estos dos saqué este de aquí. Y este de aquí. Bueno. Ya iba formando parejas. Y de estos dos saqué este y este. Y bueno. De estos dos reproducí este. Estos de color fucsia. Uno de estos dos. El de color verde. Ya fui formando parejas. Y ahora no necesariamente tienes que seguir este árbol infinito. Porque puedes variarlo. Puedes sacar tres crías aquí. O cuatro crías. Algunos recomiendan cuatro crías. Acorde a si. Bueno. El precio del axe. Y acorde al precio del SLP. ¿Está bien? Y en este caso. Yo utilizo el SLP que ganan mis becados. Para poder seguir reinvirtiendo. Y lo único que compro es axe. Es necesario para reproducir a los axes. Por ejemplo. Puedes sacar aquí tres crías. Puedes sacar una cría más. Y bueno. Una es esta pareja. Y sacarías otra pareja más. Aquí le sacas tres crías. Tres crías. Una es otra pareja. Bueno. Y aparte la otra pareja de axes. Que serían estas de aquí. También le sacas tres crías. Bueno. Y aquí también tendrías que ver. Cómo formar parejas. O le sacas cuatro crías. Y bueno. Ya esto sería muchísimo. Muchísimo más rápido. Tres. Tres. Crías también a estos dos de aquí. Y bueno. Así sucesivamente. Ya puedes ir creciendo. Tienes que ver cuánto te cuesta. Cuál es el capital que vas a invertir. Cuánto de ganancia vas a obtener. Y ya por último. Antes de olvidarme. También tengo que mencionarte. Que no siempre los axes. Te van a salir completamente puros. O con mayor porcentaje de pureza. Inclusive. Poco a poco. Van a ir bajando su pureza. Y tú tienes que escoger. Entre estos axes. El que tiene más pureza. O reproducirlo de nuevo. Para ver que. Si te sale otra cría con más pureza. Si es que quieres hacer. Obviamente tu. Árbol infinito. Completamente puro. Por ejemplo. En estos dos que yo apareé. Este es mi árbol infinito. Pues. Me salió uno con parte bestia. Y bueno. Aquí ya se me logró la pureza. Estaba en 89 y 90% de pureza. Y bueno. Esto ya. Si lo apareo con esto. Como puedes ver. O bueno. La pareja que apareé aquí también. Me volvió a salir. Este de aquí. ¿No? Uno que otro te va a salir puro. Y bueno. Uno que otro también te va a salir impuro. Justamente porque el axi tiene esos genes de bestia. Y bueno. Ya depende. Porque también puedes hacer. Aparear cualquier tipo de axi que tú quieras. No necesariamente todos acuáticos. Puede ser un acuático. Un planta. Un ave. Un bestia. O lo que tú quieras. Y quizás quieres sacar axi raros. O con cartas que a ti te funcionen combinándolas. Y bueno. Eso ya depende de ti. Pero lo recomendable. Si es que vas a hacer un árbol infinito puro. Es que mantengan la pureza. Y bueno. Este de aquí tendrías que descartarlo. Quizás hacer otra cría. Y bueno. Esperar que te salga puro. Para que puedas aparearlo con los otros. Bueno. Es un detalle que es de tener en cuenta también. Y bien. Espero haberme explicado. Sinquiera. Y que puedas entender el gráfico. Tanto este de 3. Como este de 4. El de 4. En este caso es el que yo he aplicado. Y hasta ahora. Bueno. Ya tengo más de 20 de caos. Espero pronto seguir dando becas. Por cierto. Suscríbete al canal. Que llegando a la meta. En este caso de la escuela. De la comunidad F8TAS. Pues vamos a empezar a dar becas. Ya por el canal de YouTube. O también por nuestra página de Facebook. Así que estate atento. Espero que este video te haya servido. Que la información te haya sido útil. Te voy a dejar en la descripción. Esta herramienta. Que bueno. Además del costo de Axis. En tiempo real. También puedes ver las cartas. También puedes ver. En este caso. Qué tipo de Axis. Acorde a la pureza. O no. A la oxidez. Te puede ir saliendo. Para que tengas. En este caso. Mejores detalles. Mejores herramientas. Para poder aprovechar. La reproducción de tus Axis. Y ya por último. No olvides suscribirte siempre. Al canal. Gracias.